Mediante labores de registro, control y solicitud de antecedentes, en el barrio Nuevo Milenio de Valledupar, las autoridades le solicitaron antecedentes a José Manuel Torres Jaramillos, de 25 años, a quien le figura una orden de captura por el presunto delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, emanada por la Fiscalía 31 Caivas. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de las autoridades competentes. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.